Muy buenas a todos, vaquitas. Bienvenidos al tutorial de instalación del mod DragonBlock C 1.2, la última versión del mod, para Minecraft 1.6.4. Para ello vamos a necesitar estos cuatro archivos que estáis viendo en pantalla. Eh, eh, psst, psst, arriba, arriba, sube, sube, ahí. Uno sería el mod DragonBlock C. Dos, el JVRA Client, necesario para visualizar los pelos de Saiyans. Tres, el JRM, necesario para visualizar los menús del juego. Y por último, cuatro, el Minecraft 4G Universal Mod, necesario no solo para instalar el DragonBlock C, sino cualquier otro mod. Vale, estos archivos los vais a encontrar en la página oficial del mod, la cual es la que estáis viendo ahora mismo. Pero hay un problema, y es que el Minecraft 4G, el cual es el primer archivo, no funciona. Con lo cual me he tomado la molestia de buscarlo y lo he encontrado. Lo dejaré los cuatro links para descargar e instalar previamente, ¿vale? Bueno, pues, por si acaso queréis instalarlo del tirón alguna vez, aquí tenéis la guía de instalación en la página oficial. Aquí estaría el JRM Universal, que es para visualizar, como ya os he dicho, el menú. Aquí el mod 1.2, la última versión, y 3, el JRM Client, ¿vale? Bueno, pues vamos a instalar Minecraft DragonBlock C. Antes de empezar el tutorial te recomiendo que en tu carpeta de .minecraft la elimines, ya que si previamente y anteriormente has instalado cualquier otro mod, te puede causar cualquier problema. Ahora lo que voy a hacer antes es crear mi carpeta de .minecraft limpia. Para ello ejecutamos Minecraft tal cual. A mí, al ser premium, pues, me obligan a registrarme, pero voy a intentar que esto sea lo más rápido posible. Ya está. ¡Olé, olé! Y bueno, ahora mismo se me está generando la carpeta de .minecraft totalmente limpia. Cosa que es necesario si no queremos que luego tengamos problemas. Y no verme en comentarios como, he tenido problemas, no se me instala el mod, ¿qué coño pasa? ¿Vale? Esto es debido a que quizás anteriormente tenías problemas con mods que no eran compatibles. Entonces yo te recomiendo borrarla. Ahora explicaré dónde está la ruta de la carpeta de .minecraft, ya que voy a tener que ir ahí a colocar los mods. Bueno, pues vamos a ver si esto se instala. Como podéis ver se me está instalando la última versión de .minecraft, que es la 1.7.2, con lo cual ahora tendré que elegir la versión 1.6.4, que es donde va a estar instalado el mod. Y bueno, al final del vídeo dejaré con los tutoriales épicos de DragonBlock C, como pueden ser las habilidades o las razas. Y el día viernes subiré los ataques de aquí. Bueno, pues ya tengo mi carpeta de .minecraft. Ahora lo que voy a hacer es irme a Edit Profile, elegir la versión 1.6.4 y crearla. Porque si no, no se me va a poder instalar el mod y el 4G, ¿vale? Bueno, vamos a esperar un poquito y ya lo tengo, ¿vale? Ahora se me abrirá el Minecraft con la versión 1.6.4. ¡Olé! ¡Olé! Bueno, pues ahora vamos a cerrar esto. Y ahora vamos a instalar el Minecraft 4G. Le clickeamos doble clip. Y le damos a instalar como cliente, ¿vale? Aceptamos. Se nos empiezan a generar todos los archivos, como podéis observar. Y bueno, la verdad es que es bien sencillo instalar el mod DragonBlock C, pero claro, a veces hay problemas. Si sigues el tutorial a la perfección no vas a tener problemas, obviamente. Bueno, pues ya se me ha instalado correctamente, como podéis ver. Simplemente aceptamos y abrimos nuestra carpeta de .minecraft. La volvemos a abrir. Y a mí me van a obligar a... Ah, bueno, no. Todavía no. Vale, pues ahora le voy a dar aquí, a Profile. Y os vais a fijar que me sale Forge, ¿veis? Porque se nos ha instalado el Forge. Le clickeamos y a mí me vuelven a obligar a instalar la contraseña. No, a instalar, no, a colocar. Vale, pues ya lo pongo. Y bueno, ahora como podéis ver aquí abajo me sale que ya está instalado el Minecraft Forge con la versión 1.6.4. Simplemente le doy a Play y vamos a ver realmente si está instalado el Forge. Ya queda absolutamente nada, o sea que esto ya se acaba, el tutorial. Y bueno, como podéis ver tengo la versión 1.6.4 con el Minecraft Forge instalado. Aquí lo vemos, ¿vale? Bueno, pues vamos a cerrar esto y ahora nos vamos a ir a Inicio, a Ejecutar. Ponemos AppData, nos vamos a Roamig y aquí .minecraft, aquí está nuestra carpeta de .minecraft. Entramos y vais a ver una carpeta que se llama Mods. La abrimos y simplemente lo que tenemos que hacer es arrastrar los tres archivos de Mods aquí dentro, ¿vale? De esta manera ya tenemos instalado el Dragon Block C 1.2. Vamos a comprobar que realmente esto es cierto. Ejecutamos Minecraft. Recordar que en Profile esté con Forge y que sea la versión 1.6.4. Le damos a Play. Y espero que todo salga a la perfección. Obviamente es la segunda vez que instalo el Mods. Yo no tengo problemas para instalarlo, pero bueno, puede venir muy bien si alguien tiene problemas. Entonces, bueno, pues se nos empieza General. Voy a crear un mundo. Voy a ponerle Vivo y Moreno 92, que es el canal en el cual estoy haciendo el tutorial. Sí, ya sé que he puesto tres Vs, pero me da igual. Tres Bs, pero me da igual. Bueno, vamos a ver que todo va bien. Y la verdad es que esta versión está mucho mejor que la anterior, con lo cual es, vamos, necesaria instalarla. La anterior está llena de bugs. Estas han solucionado un montón de cosas. Y bueno, vamos a ver. Ya está. Como podéis ver ya tenemos el mod instalado. ¿Vale? Ya explicaré y ya he hecho uno de los cuantos tutoriales. El próximo día explicaré el de habilidades de aquí para poder lanzar onda pitales. Y nada chicos, espero que os haya gustado el tutorial. Como siempre digo, like para que realmente pueda seguir creciendo en YouTube y trayendo tutoriales. Y si necesitas cualquier problema o cualquier duda que necesitas resolver, yo te aconsejo que vayas a mi Twitter, te suscribas y bueno, yo suelo estar siempre disponible. Aquí veis mi última foto, súper épica. Aquí mi fusil, aquí mi pistola, una de tiros y la otra consuela. Y nada chicos, un saludo y hasta la próxima gente. ¡Bótame like! ¡Bótame like!